Aquí hablaré acerca de los cuatro principales trastornos de ansiedad. Te explico cuáles son los síntomas y qué efectos tienen en nuestro cerebro. Además, comentaré acerca de las principales causas que los provocan y para finalizar, te comparto cuáles son los tratamientos indicados para ellos. Te recuerdo, yo soy Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a mi canal y sin más, pues vamos a comenzar. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más comunes y tienen como elemento principal una respuesta extrema de miedo. Los más importantes son el trastorno de pánico, la agorafobia, la ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí ten listo cuáles son los principales síntomas de cada uno de ellos. Los síntomas del trastorno de pánico son 1. La presencia de ataques de pánico. Estos ataques se caracterizan por momentos de miedo muy intenso e incontrolable que pueden durar segundos u horas. Incluye la pérdida del aliento, sudoración, taquicardia, mareo, sensación de desmayo, sensación de irrealidad, así como pensamientos de que me voy a morir. 2. También se presenta una ansiedad anticipatoria, es decir, miedo a que el ataque de pánico se vuelva a presentar en algún momento futuro. 3. El tercer síntoma es la conducta evitativa, lo que significa que la persona realiza cambios en su vida cotidiana con el fin de evadir posibles lugares y situaciones en las que pudiera presentarse otro ataque de pánico. Los síntomas de la agorafobia son los siguientes. 1. Ágora significa lugares abiertos, así que estamos hablando de miedo a lugares abiertos, agorafobia. Aquí la persona siente ansiedad ante multitudes o lugares en los que considera ella que es difícil de salir, tales como transporte público, salas de cine, lugares concurridos en general. 2. En la agorafobia el miedo debe ser desproporcionado al contexto. Por ejemplo, si vives en un lugar en el que suele haber temblores, no es agorafobia andar buscando en dónde están las salidas de emergencia. 3. En la agorafobia también existe la tendencia a evitar lugares específicos y en casos graves la persona prefiere mantenerse en casa sin salir, incluso durante muchos años. Los síntomas de la ansiedad generalizada son los siguientes y son los más difusos. 1. En este trastorno, el miedo y la preocupación no se limitan a un lugar y contexto específico. Pueden ir desde preocuparte por una situación de trabajo hasta los problemas de pareja. 2. En el caso del trastorno de la ansiedad generalizada, los pensamientos de preocupación se pueden percibir como algo que son incontrolables. Aparecen por múltiples situaciones y vienen a la mente sin cesar. 3. Además del miedo y la preocupación, se suele acompañar de dificultades para poder conciliar el descanso, sensación de fatiga, problemas de memoria, falta de concentración e insomnio. Por último, estos son los síntomas del trastorno de ansiedad social o también conocida como fobia social. 1. Las personas con este trastorno tienen miedo y preocupación en situaciones donde pueden ser evaluados por los demás. Por ejemplo, acudiendo a una reunión o una fiesta o exponiendo en público. 2. Por lo tanto, las situaciones sociales suelen evitarse y la persona prefiere no salir y quedarse aislado. 3. Es importante resaltar que estos miedos intensos no pueden evitarse y son incontrolables. No existe la idea de pedirle a la persona que simplemente se calme. Los cambios cerebrales asociados a los trastornos de ansiedad son los siguientes. Los trastornos de ansiedad incluyen cambios en el cerebro de quienes los padecen. Los principales cambios de quienes padecen este tipo de trastornos son los siguientes. Un incremento en la actividad de la amígdala cerebral y un decremento en la actividad de la corteza prefrontal. Ahora me detengo para explicar estos dos hallazgos. La amígdala cerebral forma parte de un sistema que regula la conducta emocional. Entre ellas, la respuesta de miedo de las personas. De modo que las personas con un trastorno de ansiedad son mucho más susceptibles a la activación de esta estructura que aquellas que no tienen el diagnóstico. Al activarse la amígdala se produce una respuesta conductual, autónoma y hormonal que se le conoce como la respuesta de lucha o ida, fight or flight en inglés. Esto significa que las personas con trastornos de ansiedad van a activar esta respuesta de una manera más frecuente e intensa que el resto de las personas. Por otra parte, el decremento en la actividad de la corteza prefrontal, misma que se asocia con los procesos cognitivos como la toma de decisiones, produce que al mismo tiempo que se desata la respuesta emocional de la amígdala, se reduce la capacidad de razonamiento y juicio para hacerle frente de una manera efectiva. Entre las causas genéticas y ambientales existen las siguientes. Aquí cabe la pregunta, ¿cuáles son las causas de este tipo de trastorno de ansiedad? Hasta donde sabemos, gracias a los estudios de familias y de gemelos idénticos, los trastornos de ansiedad tienen un componente genético muy específico. El gen BDNF parece tener un rol importante en la presencia de estos trastornos. Este gen está asociado a dos procesos que ocurren durante el desarrollo y que tienen que ver con la formación de la memoria. Después de todo, pensemos que es la memoria la que se encarga de hacer una asociación entre el miedo que sentimos por la ansiedad y el lugar o situación en el que se desencadenó. De modo que la alteración de la función de este gen podría estar relacionada con que las personas con trastornos de ansiedad tengan esa mayor susceptibilidad a experimentar una emoción de miedo intenso y a que ésta deje una mayor huella en su memoria. Además, existen un par de factores ambientales que pueden desencadenar este tipo de trastorno. El primero son inyecciones de ácido láctico que pueden provocar ataques de pánico. Y el segundo, más importante por su nivel de probabilidad en la vida cotidiana, es la exposición a aire contaminado con altos índices de dióxido de carbono, pues al incrementarse el ritmo de la respiración, se puede elevar la frecuencia cardíaca y esto desencadenar un ataque de pánico. El tratamiento de los trastornos de ansiedad, que es uno de los temas más importantes, ahora lo tocamos. El tratamiento de estos cuatro trastornos de ansiedad debe orientarse en dos enfoques. La terapia farmacológica, en la que se suelen prescribir benzodiazepinas o antidepresivos de los llamados ISRS, y la terapia no farmacológica, donde el enfoque cognitivo-conductual es el que tiene la mayor evidencia. Ambas terapias deben aplicarse de forma conjunta en los trastornos de ansiedad. Ninguna de ellas funcionará por sí sola, sobre todo si pensamos a largo plazo. Primero hablemos un poco sobre la terapia farmacológica. Antes que nada, una nota aclaratoria. El diagnóstico y la prescripción de medicamentos para los trastornos de ansiedad debe realizarlo preferentemente un médico psiquiatra. En términos simples, podemos decir que las benzodiazepinas, entre comillas, apagan la activación excesiva que se produce en la amígdala cerebral debido a los trastornos de ansiedad. Sin embargo, este tipo de medicamentos solo se deben usar como emergencia debido a que los efectos adversos se producen en las personas al consumirlos a largo plazo. Entre ellos, se produce sedación, tolerancia y síntomas de rebote cuando se dejan de utilizar, por lo que es fácil que una persona genere adicción a ellas. Además de las benzodiazepinas, que tienen efectos negativos a largo plazo, los trastornos de ansiedad también se suelen tratar con antidepresivos, mismos que se le conocen como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos medicamentos mucho más modernos no tienen esos efectos adversos que sí tienen las benzodiazepinas, pero la desventaja es que tardan más tiempo en hacer el efecto completo en el paciente. Básicamente, conforme avanza el desarrollo de estos psicofármacos, nos vamos encontrando con que cada vez actúan sobre receptores más específicos, haciendo que el efecto sea menos agresivo, aunque requiera de más tiempo para actuar. Haciendo una analogía, imagina que te van a sacar una muela. Entonces el cirujano decide que va a aplicar anestesia solo en la encía, en lugar de aplicarla de manera general en todo tu cuerpo. Algo así hacen estos medicamentos para la ansiedad. Se podría decir de manera muy superficial, que las benzodiazepinas afectan toda la estructura, en este caso nuestra amígdala cerebral, mientras que los antidepresivos solo afectan receptores muy específicos. Para el final, he dejado el tratamiento psicológico con la terapia cognitivo-conductual. Dentro de ella existe una técnica que se le conoce como desensibilización sistemática, que consiste en ir exponiendo de manera gradual a la persona a los factores que producen ansiedad y miedo, con el fin de que la persona se logre habituar a este tipo de estímulos y que, por lo tanto, la amígdala deje de sobreactivarse en estos casos. Ejemplo, una persona que tiene miedo a subirse a un avión. En este caso, podría primero plantearse la tarea de que la persona vea videos en los que aparecen aviones despegando y aterrizando. Luego, ir a verlos en la vida real. Luego, usar un simulador de viaje de avión. Así hasta que lleguemos al punto en el que lo pueda abordar. En conjunto con la exposición, se entrena al paciente en técnicas que le van a permitir producir un estado de relajación. Además de estas alternativas, existe la terapia de aceptación y compromiso, de la que ya he hablado mucho en este canal y puedes revisar los otros contenidos que tengo al respecto. Hasta aquí llegamos con esta exposición. Si no quieres perderte de nuevos videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Además, sígueme en Twitter y Twitch para que no te pierdas otras noticias y otros contenidos. En ambas me puedes encontrar como Chris Nunes P. Te invito a que te unas a mi servidor de Discord para darle vida a esa comunidad. Gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.